Cuando por las noches me visitan los fantasmas Que hacen realidad esta tormenta que en mi alma Faltas, hay faltas Cuando al terminar otra jornada llego a casa Y al abrir la puerta me recibe la nostalgia Faltas, hay faltas Y cuando mi alma da cómplice Se entrega a mis brazos que se ven Ay, extrañándote Y un montón de sueños que ahora están Archivados agonizan ya Ay, como faltas Faltas, de día de noche me faltas Las horas se me hacen tan largas Mi vida sin ti ya no es nada Oh, faltas De día de noche me faltas Porque te llevaste mi alma Sabiendo que tanto te amaba Hay faltas Para ti Flor de mi vida Siempre Con sentimiento Y no se acostumbran mis espacios a tu falta Cada rinconcito de esta casa te reclama Faltas Y cuando mi alma da cómplice Se entrega a mis brazos que se ven Ay, extrañándote Y un montón de sueños que ahora están Y un montón de sueños que ahora están Archivados agonizan ya Ay, como faltas Faltas Faltas, de día de noche me faltas Las horas se me hacen tan largas Mi vida sin ti ya no es nada Oh, faltas De día de noche me faltas Porque te llevaste mi alma Sabiendo que tanto te amaba Ay, faltas Hay faltas Hay faltas Faltas, de día de noche me faltas Las horas se me hacen tan largas Mi vida sin ti ya no es nada Oh, faltas De día de noche me faltas De día de noche me faltas Porque te llevaste mi alma Sabiendo que tanto te amaba Ay, faltas Ay, faltas